Fue primer día de entrenamiento después de la pretemporada, ¿cómo te sentiste? Bien, creo que hicimos una buena pretemporada, creo que el grupo está bien, trabajó muy bien. Y bueno, ahora contento de llegar acá, de seguir los trabajos que nos pide el cuerpo técnico y bueno, ya pensar en lo que viene, que es lo primero que tenemos en la Copa Argentina. ¿Qué te lleva a tomar la decisión de venir a Huracán? No, creo que es un club importante, el interés también fue muy bueno y bueno, uno cuando lo quieren de algún lado y bueno, uno lo piensa y piensa en lo que es el club, las aspiraciones que tiene, se decide a venir a este lugar. Y que hayas tenido a Frank como técnico, ¿fue una motivación extra también? Sí, obviamente, yo lo conocí ahí en Instituto a él y bueno, él hizo también que confía en mí, así que bueno, tratar de devolverle lo que él, tanto yo como mis compañeros, devolverle a lo mejor la confianza de que nos trajo acá. Sí, ¿y con qué grupo te encontraste? Un grupo muy alegre, muy buenos pibes, la verdad que me recibieron de la mejor manera, a los utileros, la verdad que todos los que trabajan acá en el club me recibieron muy bien y estoy muy contento. En lo físico, ¿cómo te sentís? Bien, creo que fue una parte dura, creo que de a poco nos vamos muy aflojando, creo que fueron diez días intensos y bueno, ahora a medida que pasen los entrenamientos, los vistosos, nos vamos a ir agarrando el mejor nivel de cada uno para afrontar el primer partido con todos. ¿Ascilaciones personales y grupales? Ascilaciones personales que uno tiene, creo que es jugar en primera y este grupo creo que también porque, bueno, ahora será de cinco ascensos, sabemos que no va a ser fácil, pero es una linda oportunidad para jugar un año en primera, un torneo largo, donde creo que Huracán tendría que estar en primera, por la institución que es, por los años que viene luchando para ascender, así que bueno, trataremos de llevarlo a ese lugar y darle una alegría al club y a nosotros mismos, que es lo más lindo jugar en primera. Sí, y para los que no te conocen, ¿cuáles son tus características como jugador? No, mi característica creo que no soy de hablar mucho de mí, sino que la gente me vaya viendo, porque después a lo mejor que el fútbol es cambiante y la verdad que lo que sí, que entreno al máximo, siempre donde me toca estar, hacer lo mejor posible, sumar para el grupo y estar siempre al pie de cañón cuando me necesito. Nombraste los cinco ascensos, ¿cómo crees que va a ser este cambio de formato del torneo? Menos equipos a disputar y también más partidos en menos corto tiempo. Creo que va a ser un torneo duro, como son todos los del Nacional B, porque también los otros equipos saben que hay una oportunidad única de ascender cuando te da AFA cinco ascensos, así que todos se están armando para eso. Y bueno, tenemos que estar bien concentrados desde el primer partido, porque creo que Temperley es un rival muy duro, que vienen jugando juntos el semestre pasado, el año pasado, en la B Metropolitana. Nadie te regala de nada, el fútbol es muy parejo. Creo que se ha demostrado en todas las copas argentinas que hubo, que el equipo de la B Metropolitana le gana a los de primera, así que hay que estar bien concentrado y tener confianza en lo que hacemos nosotros. ¿Un mensaje para el hincha? No, que se quede tranquilo, que este grupo va a dar todo para lograr el ansiado ascenso y jugar un año en primera y mantenerse ahí para largos años. Gracias. Muchas gracias.